Oye, y me encantó lo que dijo Evelyn Matei, porque estoy absolutamente de acuerdo. Ella le dijo a Inmaduro, yo lo encuentro una estupidez del Porto Umbuque, no puedo creer que un presidente se rebaje Patricia Maldonado a contestar cosas por Twitter, yo te juro que no entiendo nada. Bueno, yo no voté por ese gallo, sí que me da lo mismo. Pero ella dijo, respete la institucionalidad presidencial y no critique las acciones de los alcaldes por redes sociales. Yo estoy con Carter, Carter, te apoyamos. Carter, nosotros estamos contigo, solo te hago una crítica, déjate echarte hueá en la cara. Hueón, parecí un muñeco inflauble, hueón. Estoy igual que un muñeco inflauble, no más hueá, porque no necesitáis esa cuestión, porque vos tenías de aquí, no necesitáis físico, de aquí usa esto nomás. Lo demás, puro cuento. Muy bien, te apoyamos. Fíjate, Mati, que...